Sabemos que esta la podemos hacer con piernas cruzadas, con piernas hacia delante y si necesitas una puña para ponerte debajo de los isquiones, para tener la columna recta, lo haces. Entonces, lo que vamos a hacer es varias opciones. Una es crear asimetrías con los brazos, otra es con las manos entrelazadas, tirar hacia arriba y otra es tirar hacia arriba con tracción cervical. Vamos a hacer una de cada, arnear de costillas. Recuerda siempre que vas con un brazo arriba, empujas el cielo o el techo, arnear de costillas. Vamos a hacer las otras dos opciones con piernas cruzadas, arnear de costillas. Tienes que sentir dos fuerzas opuestas, los isquiones tiran hacia el suelo y tus manos y cabeza tiran hacia el cielo. Inspira, abre costillas. Inspira. Y suelta. Apnea, abre de costillas.